Las mujeres sobresalen dentro de las manifestaciones en Pérez Celedón. Ellas muestran su descontento con el plan fiscal y hasta consideran ser las primeras en tener que luchar con temas financieros en sus hogares. Demasiado importante nosotros, las mujeres, salimos a las calles también, porque este país, como vemos, todo va de mal en peor. Ayer mi sobrina estudia en la Universidad de Costa Rica y nos llamó en la noche y nos puso unos mensajes, videos. Ella estudia arquitectura y teatro en esa universidad y dice que irrumpieron la policía, les pegaron unos estudiantes, a ella la iban a pegar, pero un joven la ayudó. Entonces vemos que cada día esto va de mal en peor. El presidente se pronunció, pero se pronunció a favor de ellos. Dice que aunque todo suceda, el plan fiscal siempre va a estar firme, lo van a aprobar. Nosotros sabemos que como madres costarricenses también vamos a sufrir con ese plan fiscal. Claro que sí, somos las que compramos el diario y no nos alcanza la plata ya. Es justo esta huelga porque ya la plata no nos alcanza. Los salarios no pasan de un set, todos los salarios de los grandes millonarios aumentan y la pobre población, la más pobre es la que está sufriendo. Sienten que a lo largo de la historia siempre el género femenino estuvo presente en grandes luchas y esta vez no es la excepción. Generalmente en los docentes casi siempre hay muchas mujeres, entonces yo pienso que por eso se nota un poco más la mujer, el papel de la mujer, pero siempre la mujer anda luchando por el bien de su familia. Y eso sí, la familia uno la ve muy importante y entonces uno siempre lucha por batallar por los derechos de ellos. En casi la mayoría de situaciones que se presentan en el país somos más las mujeres que alzamos la voz para defender tanto las situaciones que vivimos en el hogar como también a nivel profesional y demás. Más bien el papel a veces no se le da la importancia que tiene. Aquí en nuestra sociedad muchas veces se desmerita el papel y la importancia que tiene la mujer en cada aspecto. Desde el lunes estamos en pie y seguimos en esta lucha hasta que a ver qué pasa, verdad, porque estamos feos, profesoras y señoras de casa, todo, todo, porque ya la canasta básica va para arriba y eso no lo sirve a ninguno. Y los impuestos y el salario nada que ver, lo mismo. Pues sabemos de todo, verdad, que tanto hombres como mujeres, tal vez se verá un poquillo más de mujeres porque al ser del gremio docente pues hay más maestras, más profesoras, verdad, pero igual aquí todos luchamos por igual. Las mujeres levantan la mano en la lucha contra las reformas fiscales.